Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma en la cocina. Hoy les traigo una de esas recetas que sé que les gusta, un bizcocho, en este caso marmolado. Como siempre les digo, recuerden darle me gusta si les gustan este tipo de recetas, y también pueden dejarme un comentario. Y ahora sí, les dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de harina 250 gramos de azúcar 1 yogur natural 3 huevos 2 cucharadas de cacao puro en polvo 150 ml de aceite Y un sobre de levadura o unos 16 gramos Para los que no sean de España, polvo hornear Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados A continuación batimos en un bol los huevos Con el azúcar Añadimos el yogur y seguimos batiendo Incorporamos el aceite poco a poco mientras continuamos batiendo Por otro lado mezclamos la harina junto con la levadura Y lo incorporamos poco a poco a la mezcla Sin batir demasiado Dividimos la mezcla en dos recipientes Más en uno que en otro Y en el que tiene menos Incorporamos el cacao puro Pueden ponerle menos cantidad de cacao Si no les gusta que quede tan chocolateado Una vez tenemos las dos masas listas Pintamos un molde con un poco de aceite Y un poco de harina Y un poco de harina Vamos echando las dos mezclas en el molde Al ser más sólida la de chocolate se va a quedar abajo Por lo que cuando estén las dos en el molde Con un palillo o un cuchillo Vamos a mezclarlas un poco Por último llevamos el bizcocho al horno Que como he dicho anteriormente Debe estar precalentado a 180 grados Y lo dejamos unos 45 minutos Si quieren saber si está hecho Con el bizcocho todavía dentro del horno Introducen un palillo o un cuchillo Y si sale limpio es que está listo Esto una vez hayan pasado los 45 minutos Ya que antes no deben abrir el horno Para que no se baje Cuando lo saquemos del horno Lo dejamos templar Y desmoldamos Y ya estaría nuestro bizcocho marmolado Espero que les haya gustado la receta Y que la pongan en práctica Si la hacen No olviden mandarme una foto O subirla etiquetándome en Instagram No olviden suscribirse a mi canal Para más recetas Nos vemos el miércoles que viene Con un nuevo video